Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en Sexo con Roberta. Este espacio que tenemos gracias a UTV Canal 157 de Cable para poder platicar, conversar, compartir nuestras experiencias, resolver nuestras dudas y por supuesto aprender algunos tips y algunas tareas para poder vivir la sexualidad en un placer al natural, por supuesto disfrutarla y vivirla en plenitud. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace poder compartir una noche más contigo, seguirnos acompañando antes de dormir y claro que por supuesto algo que me encanta es poder leerte. Recuerda buscar nuestra página en Facebook Sexo con Roberta, dale me gusta, lee nuestro contenido, que somos todo un equipo esforzándonos para poder llevarte información que te sea de utilidad y que claro que puedas disfrutar contigo, con tu pareja y claro de compartirlo con todas tus amistades. Recuerda que también te invitamos a ver nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde encontrarás la mayoría de nuestros programas así como las participaciones en otros programas en los cuales también estamos informándote y claro compartiendo todas esas dudas y todas esas preguntas. Hoy en particular quiero hacerte una invitación para que nos acompañes los viernes a las 10 de la noche ahora en Sexo con Roberta en La Invasora. Estamos compartiendo el espacio de Sexo con Roberta con Vanessa Green, una amiga de este programa que ya la has visto varias veces en nuestro programa, pues bueno, ahora nos hemos unido y estamos en La Invasora todos los viernes a las 10 de la noche, platicando acerca de sexualidad, respondiendo a tus preguntas, escuchando y disfrutando de la música y sobre todo empezando el ambiente de fin de semana, viernes a las 10 de la noche, 94.5 o invasora.com ahí también nos puedes ver y sobre todo una oportunidad es que estamos respondiendo tus preguntas en vivo, entonces si quieres que respondamos tus preguntas un poco más rápido, acude a Invasora y claro que también en Como Cada Mañana todos los jueves en el canal 157 de Cable Como Cada Mañana es una propuesta de programa matutino y estamos respondiendo tus preguntas a partir de las 11 de la mañana también en vivo, entonces sintoniza Como Cada Mañana con Jimena, con Ángel y con Javier Rentería que ahí participamos respondiendo tus preguntas en vivo. Todos estos son espacios para compartir, pero sobre todo en este momento antes de dormir ¿Qué tal poder aprender un poco más? Pero sobre todo hoy no solamente nos enfocaremos al placer sino a la salud, ese elemento tan importante que muchas veces olvidamos hacer lo necesario para cuidar porque bueno, a veces pensamos que no nos va a suceder, muy frecuentemente las mujeres pensamos que nuestra pareja va a hacer y responder de la misma manera en la que nosotros estamos haciendo con la pareja sin considerar que hay veces en que un encuentro de hace muchos años pudiera habernos dejado un recuerdito en nuestro cuerpo y este recuerdito pues bueno, estamos hablando de virus, sobre todo los virus, ¿no? bacterias, hongos que algunos habitan en nuestro cuerpo y que otros han sido parte de un contagio que se conoce como la infección de transmisión sexual que bueno, habría que empezar a decir que hoy por hoy ya no se habla de enfermedades de transmisión sexual porque básicamente a lo que nos vamos a abocar es al proceso de la infección ya que el hecho de que se llegue a desarrollar la enfermedad implica diferentes factores en el cuerpo de la persona y en el desarrollo mismo de esta enfermedad entonces lo que nosotros nos referimos es al proceso de la infección y justo cuando esta infección e incluso la enfermedad se llega a dar en el cuerpo de las mujeres y de los hombres puede llegar a tener consecuencias de salud que no solamente se ven en ese momento sino más adelante y al paso de los años hoy queremos platicar acerca de las infecciones de transmisión sexual y su repercusión en la fertilidad ¿cuántas veces es que esto ha sido un tema donde no se dan cuenta que en algún momento tuvieron una infección hasta que pasa el tiempo deciden ya en una relación de pareja estable o consolidada deciden el empezar a buscar tener un hijo y se van encontrando con las dificultades que esto puede derivar y aunque sabemos que muchos casos son más que todo algo que llega a estar sucediendo en las mujeres en algunos casos es algo que sucede en los hombres y en otros casos es la combinación si bien es cierto según estadísticas cerca del 40% de estas circunstancias son precisamente una consecuencia secundaria de una infección de transmisión sexual mal atendida o quizá a veces ignorada pero para hablar más acerca de este tema con toda la experiencia de quien lo atiende en la consulta pues bueno hoy volvemos a recibir aquí en el estudio a el doctor Arturo Herrera Cervantes quien es ginecólogo con especialidad en vulvoplastía entonces bueno no solamente se dedica a mejorar esta oportunidad sino a ponerla hermosa y bueno no solamente tenerla sana sino también muy muy hermosa y bueno ha acudido varias veces a ese amigo de Sexo con Roberta Arturo ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, gracias por la nueva oportunidad de estar en tu programa Arturo, bueno esto es un tema recurrente de repente las parejas están con ya un proceso de decisión de bueno si queremos tener hijos nos dedicamos, hacemos la tareita más o menos contamos el tiempo y bueno sabemos que después de un año esto ya pudiera ser un tema donde se necesita la intervención de un médico y qué tan frecuente es que esto sea una consecuencia de alguna infección que la mujer incluso no sabía tener Es muy frecuente aproximadamente 3 de cada 10 parejas se acuden con nosotros por problemas de fertilidad el proceso de infecciones de transmisión sexual a veces es ignorado no sabían que les dio este tipo de infecciones desde que inician con nosotros bien lo dices que a partir de un año se empieza a estudiar a la pareja empezamos con los estudios empezamos a investigar qué es lo que está pasando hay algunos factores importantes que se inician en la primer consulta a investigar, uno de ellos es el factor ovárico que si están ovulando bien el factor masculino hay que ver también la calidad de los espermas como están y algunas otras cosas se les hacen algunos estudios para ver cómo está la permeabilidad de sus trompas con un estudio que se llama histerosalpingografía ahí más o menos nos podría dar algunas imágenes sospechosas de que tengan alguna infección de transmisión sexual se pueden obstruir las trompas dan algunas imágenes sospechosas de que tengan adherencias y pues ahí vamos a empezar a buscar más más hacia alguna infección de transmisión sexual ¿Qué tan cierto es que este estudio de la histerosalpingografía es doloroso? Sí, sí es doloroso y más si tienen una obstrucción más doloroso sí recomendamos que tomen algún analgésico previo al estudio para que no moleste tanto y durante el estudio que bueno si nos explicas un poquito que tiene cómo es que se realiza ¿existe la posibilidad de que se destapen? ¿o es solamente un estudio de diagnóstico y requiere una intervención posterior? Sí existe la posibilidad de que se destapen en ocasiones se puede tapar con moco y este se le introduce un líquido dentro del cuello de la matriz en el orificio se empuja y este va a irse introduciendo hacia el útero y siguiendo el caminito hacia las trompas y este debe salir fuera de las trompas ¿y luego qué pasa? ¿lo absorbe el cuerpo? Sí, lo absorbe el cuerpo si llega a tener un moquito delgadito se libera y todos felices ¿pero qué pasa si está obstruido? pues nunca va a pasar a través de las trompas y se va a formar como si fuera un chorizo digamos con una obstrucción distal y pues ya estamos sospechando que hay algún problemita ahí ¿y luego el líquido? ¿lo vuelven a acercar? se regresa una parte se absorbe y no hay ningún problema bueno y entonces ya eso me da la posibilidad de reconocer dónde están las lesiones y poder hacer algo así es sin embargo según sabemos las trompas de falopio son algo extremadamente delgadito muy delgaditas muy delgaditas milímetros pues algo así llegué a leer que como incluso el grosor del cabello de algunas mujeres ¿no? entonces sí es muy delgado ¿cómo es que qué tanta es la posibilidad la garantía o la certeza de que se pueda ahí abrir sin romperse el conducto? o sea porque hay mujeres que se someten a estas cirugías con la esperanza casi certeza de que va a funcionar pero también sabemos que hay momentos en los que esto puede llegar a tronar ¿no? sí mira cuando hay padecimientos infecciosos generalmente llevan mucho tiempo ¿no? y es paulatina la dilatación de las trompas entonces de que se llegue a tronar es muy difícil ¿no? de hecho lo que te decía ¿no? hemos quitado trompas que están de un grosor de un chorizo ¿no? pero que se lleguen a tronar es muy raro y o sea que se van dilatando por la obstrucción por la obstrucción una obstrucción distal donde está la fimbria que es la que capta al lobo el espermatozoide ahí es donde se obstruye y ya no deja pasar nada ah entonces en ese momento el siguiente paso sería introducir lo ideal sería hacer una laparoscopia introducir un lente dentro de lo que es el abdomen algunas pinzas y tratar de destaparlo ¿no? ok y ver que otras cosas hay porque los estudios de gabinete de rayos X no nos van a dar tantas imágenes como ver directamente ¿no? claro porque entonces podría haber otro tipo de adherencias también por consecuencia y todo eso entonces bueno que te voy a dejar con esa pregunta antes de irnos al corte comercial y entonces yo quisiera saber ¿cuáles son las infecciones que más frecuentemente llegan a generar esto? y si yo puedo darme una idea de que a lo mejor mis trompas no están funcionando de una manera correcta regresamos después de esta pausa comercial si me lo permites y ya volvemos a más aquí en Sexo con Roberta ya regresamos y bueno nos quedamos con una pregunta que a mí me parece muy importante que sería bueno fueron dos preguntas empecemos por esta ¿no? ¿cómo puedo yo darme cuenta si es que algo no está funcionando bien aparte del que no me puedo embarazar? o sea por ejemplo tú decías acerca de esas obstrucciones que van degenerando esta dilatación en las trompas puedo tener dolor puedo estar padeciendo una inflamación crónica ¿cómo puedo darme cuenta o es hasta que se me ocurra embarazarme? mira desgraciadamente este tipo de infecciones en una forma inicial es asintomática hasta un 70% de las pacientes son asintomáticas acuden cuando ya el problema está muy severo ¿no? que es lo que recomendamos que en su revisión anual con su ginecólogo se les haga una exploración vaginal una exploración ecográfica con un ultrasonido y de esta forma pues estar checando ¿no? estar revisando que no vaya a pasar eso ¿sabes? platícanos un poquito acerca de esto Arturo mira básicamente cuando las mujeres se tienen que hacer un ultrasonido un papá Nicolau perdón corrijo cada año ¿no? cuando estás hay una cuestión ahora ¿qué es lo que se dice? antes se decía que era cuando empezabas la vida sexualmente activa después se dijo que mayor de 20 años ¿cuál es lo que ahora marca la norma? mira la verdad es que no se pone ni de acuerdo ¿eh? tienen mucha razón las personas que estaban muy jovencitas nos reportan algunas lesiones que a veces son normales ¿no? en las personas jóvenes entonces la nueva tendencia es eso ¿no? esperarnos hasta los 20 años y a partir de ahí empezarlos a tomar ¿no? ya que se haya inició una vida sexual ok entonces bueno yo estoy ya pasé mis 20 años mi vida sexual activa soy responsable que eso es una cosa que nos falla a muchas mujeres hacerla cada año ¿no? estoy haciendo mi papá Nicolau sin embargo en el papá Nicolau no necesariamente hay una búsqueda de infecciones como lo que puede ser la clamidia esto es cierto ¿no? y la clamidia es una de las principales causas de este daño en las trompas de falope de las que hemos estado hablando entonces ¿cómo es que si yo creo como mujer que me estoy haciendo mi chequeo y puedo estar relativamente tranquila ¿qué es lo que yo puedo hacer para asegurarme más de esto? ok habrá que aclarar algo ¿no? el papá Nicolau está diseñado para detectar cáncer cervicouterino ¿no? ok sin embargo el patólogo puede tener la destreza de checar algunas células que sean sospechosas de alguna infección si tenemos la sospecha lo ideal es hacer un cultivo vaginal y que lo vean en forma directa eso es lo ideal ahora si el patólogo sospecha pues vamos haciendo los estudios de laboratorio ¿no? para detectar qué tipo de bacteria nos está atacando bien dices la primer causa de problemas de fertilidad es clamidia hasta un 40% más o menos y la clamidia es una de esas que tú mencionabas que es asintomática o sea no necesariamente yo me voy a dar cuenta que estoy cursando con clamidia en ocasiones se acuden con nosotros por problemas urinarios por disuria molestias al orinar o que están orinando muy seguido y a veces es muy fácil que se confunda con una infección urinaria o pueden tener las dos ¿no? una infección urinaria y clamidia o pueden tener una infección urinaria y en eso tuvieron gripa y tomaron algo y ya se le pasó la historia y nunca detectaron la clamidia oye y entonces en esta parte que tú me dices digo porque me parece muy importante cuando puntualizas ¿no? el papá Nicolau es para detectar cáncer cervicouterino y entonces ¿qué tan viable o qué tan bueno es desde tu perspectiva que por ejemplo nosotros como mujeres hagamos la costumbre de que bueno cada año voy a ir a hacerme mi papá Nicolau y aparte voy a pedir que me hagan el screening para clamidia para clamidia para este creo que la otra que yo también he visto que es frecuente que padezcan y que no se las identifiquen es la garnerela ¿no? porque también va generando una inflamación incluso en los tejidos mucosos y no se las han detectado entonces ¿cuáles serían si es que tú considerarías que esto sería una buena práctica para nosotros como mujeres ¿cuáles serían aquellas que habría ser importante que nos estemos revisando también cada año? yo considero que las cuatro más importantes en cuestión de fertilidad serían clamidia gonorrea micoplasma y garnerela ¿no? lo que tú comentaste ahí estamos ¿no? somos cuatro dentro de la revisión anual vamos a ver el tipo de secreción que se tiene dentro de la vagina y vemos si nos orienta a si fuera alguna de ellas ¿no? por ejemplo en garnerela ¿no? que el olor a pescadito tenemos algunas soluciones que las podemos mezclar con la secreción y despiden un olor muy muy fuerte a pescado y es una forma muy fácil de detectarla en el consultorio ¿no? y ahí mismo se te puede dar el tratamiento no necesariamente esperamos a un estudio de cultivo o alguna otra cosa pero son las principales que debemos de estar al pendiente pero es en el caso de la gonorrea ¿no? en el caso donde pueden hacer este este procedimiento con el moco o en cual otra en la garnerela ok háblanos un poquito porque este es un es un tema súper común que me toque que me pregunten ¿qué es un desecho normal y qué es un desecho de preocúpate y qué es un desecho de córrele al doctor ¿no? porque de repente es como como mujeres ¿no? podemos utilizar ropa interior negra o colores claros entonces de repente es como sale algo medio blanco cristalino que incluso este puede parecer como hojuela de repente sale un desecho así medio cafecito de repente hay quienes dicen que siempre han tenido un desecho verde y a lo mejor el verde si lo tenemos claro que es de infección pero ¿cuál es el desecho cotidiano que debería de tener una mujer? también todo depende mucho de la etapa del ciclo menstrual en la que estén lógicamente en la etapa de la ovulación va a ser un moco cristalino totalmente filante que se estira bastante ahora en las otras etapas podemos encontrar un moco o un exudado blanquecino que no debe de oler feo no debe de dar comezón y no debe de hacer grumos eso es más o menos lo que consideramos normal pero por ejemplo este que es blanco Arturo ¿se ven únicamente ante la exploración directa o también ya es parte de lo que puede manchar la ropa interior de las mujeres? sí puede manchar en ocasiones puede manchar ¿y eso varía por tipo de mujer? sí cada mujer es diferente pero no necesariamente no debe haber secreciones claro que no yo les digo a mis pacientes haz de cuenta que la pielecita que tienen dentro de su vagina es como los cachetitos internos están secretando substancias exudados saliva tenemos glándulas también en esa área entonces están secretando algo de moco y lo consideramos normal y entonces podremos decir digo sí como para poder llegar a un consenso que entonces no debe de tener color tu desecho así es o sea que si es cafecito que si es verdecito amarillo que huela mal que dé comezón eso no está bien o que tenga grumos así es porque llega a suceder que también hay mujeres que pueden tener como grumos y de repente tener mucho desecho y en dos días se acaba y ya lo dejan solamente pasar ¿esto qué sería? cándida generalmente lo asociamos a cándida cuando es muy grumoso ¿y esto requiere de alguna atención? sí, claro ¿solamente tener un control más adecuado? lo ideal es que acudan con su médico con el que ustedes gusten pero sí es importante revisar algunas otras cosas hay algunos padecimientos que hacen más propenso este tipo de infecciones uno de ellos es la diabetes algunas enfermedades que hacen que tus defensas bajen entonces sí es importante que lo chequen y también otra cosa es dar tratamiento en pareja ¿también para la cándida? también para cándida a veces nada más les damos a la mujer y tienen relaciones y otra vez regresan ¿y la cándida cómo es? la sintomatología es mucho menor en el hombre pero si es que no tienen circuncisión a veces quedan algunas sustancias y vuelven y vuelven hay mucha residiva entonces sí es importante dar tratamiento en pareja sí porque de repente no me queda muy claro pero sí es cierto que los hombres que no tienen circuncisión o que no están acostumbrados a retraer el prepucio ante la higiene pues bueno ahí se encargan de guardarnos el bichito para después volverlo a regalar ¿no? entonces bueno estas son de las infecciones más recurrentes y ¿qué hay de la de la inflamación? creo que esto es un elemento que también nos pudiera servir como de alerta esas mujeres que tienen cólicos que se sienten como inflamadas que después de una relación sexual que ha habido ese proceso de vasocongestión queda un proceso como de dolor esto es también algo que nos pudiera estar una señal de alarma ¿no? hay padecimientos que producen dolor que producen inflamación los conocemos como enfermedad pélvica inflamatoria salpingitis se inflaman lo que son las trompas los ovarios todo lo que es el hueco pélvico inclusive se pueden formar abscesos dentro de de la cavidad pélvica y formar adherencias y una serie de cosas muy delicadas ¿no? inclusive nosotros al hacer algunos algunos procesos quirúrgicos como la colesistectomía que es la vesícula aunque no vayan por problemas pélvicos al momento que quitan la vesícula ¡ah caray! ¿qué es eso? y se ven adherencias en lo que es el hígado que lo conocemos como el síndrome Fitzhook-Curtis y estas son adherencias precisamente que se presentan con este tipo de infecciones principalmente clamida y gonorrea y a veces no les dan nada de molestias pero vemos eso ahí ¿sabes qué? de una vez hay que dar tratamiento ¿cómo es que llegan las adherencias hacia allá? por todo el proceso inflamatorio y exudado llegan hasta arriba ¡wow! bueno es que ese es un tema también muy interesante que bueno sería súper amplio poder hablar de esto ¿no? pero es que las infecciones de transmisión sexual tenemos la concepción de que solamente se quedan en el área genital y por supuesto que también pueden tener un impacto a nivel sistémico ¿no? está la sífilis que tiene un impacto el sistema nervioso central exacto y esa es una parte que es muy necesaria tener presente no nada más es que ahí los genitales se vean bonitos hay muchísimos procesos que ni siquiera puedes observar y que están existiendo y que por supuesto puedes contagiarte y bueno brevemente sabemos que tu especialidad como ginecólogo son las mujeres pero háblanos un poquito de qué repercusiones y cómo puede afectar las infecciones de transmisión sexual en los hombres en los hombres en los hombres también afecta parte de las que más afecta micoplasma uroplasma este tipo de bacterias produce inflamación también testicular en el epididimo y alteran lo que es la función de los espermatozoides tanto en la movilidad como en su forma empiezan a tener formas anormales doble cabeza doble cola cola corta una infinidad de alteraciones morfológicas entonces sí sí altera también y entonces creo que una buena este y breve consigna que podríamos dejar de este tema es no minimices aquella situación donde puedas tener una menor molestia al orinar no importa que haya desaparecido alguna secreción pudiera ser parte de un contagio o de algo que necesita revisar tu médico que en este caso pues bueno es el ginecólogo la ginecóloga o el urólogo según sea la situación claro claro es importante comentarte algo mira cada vez estamos viendo más parejas jóvenes o adolescentes que acuden con nosotros que dicen que no tienen relaciones sexuales pero las relaciones las tienen anales o orales ¿no? y para ellos no son relaciones sexuales cosas que no y cada vez estamos viendo más tipo de infecciones con diloma una infinidad de cosas creo que eso me parece muy importante como conclusión porque cualquier contacto que exista entre boca manos y genitales de alguna manera es sexual o es un contacto sexual donde estás propenso a una infección que muchas veces llega a terminar incluso con circunstancias mucho más severas ¿no? como lo que es un cáncer o algo más peligroso entonces si estás viviendo tu erotismo quizá podríamos reducirlo a esta palabra que es muy amplia pero es si estás implicándote en acciones eróticas con otra persona donde hay un contacto piel a piel entonces es importante sepas que posiblemente puedas contagiarte de microorganismos que puedan dañarte y a su vez dañar también a tu pareja entonces un poquito de información y un mucho de precaución y de prevención puede llevarte a que el placer no tenga fin regresamos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta y la región la región y la región la región la región que el segundo